Ustedes saben que nuestro máximo órgano de gobierno es el Congreso, por lo tanto el trabajo que hace la conducción provincial en estos ámbitos es construir la mejor propuesta para los compañeros en función de las demandas que surgen de los distintos ámbitos. Nosotros lo que hemos solicitado hoy es autorización en el marco de la conciliación para llevar adelante asambleas en el turno nocturno en el día de hoy, turno matutino y tarde mañana. Y finalmente el día miércoles 24 en la ciudad de La Roca, del departamento Gualeguaychú, vamos a realizar un congreso que tendrá la última palabra respecto a esta propuesta, si se acepta o se rechaza. Y finalmente el día jueves 25 a las 12 horas venimos a una nueva audiencia para dar la respuesta que surge obviamente de este ámbito resolutivo que es el Congreso. ¿Qué pasa si se rechaza la propuesta otra vez? Y como siempre de cara a un rechazo puede haber distintos caminos, puede haber un plan de acción, puede haber alguna contrapropuesta, digamos, pueden haber muchísimas opciones. Por lo tanto, lo que hay que esperar es al Congreso, que es el que en definitiva va a resolverlo. ¿Esperaban otro porcentaje en cuanto al incremento salarial? Nosotros hemos planteado primero cláusula gatillo mensual, surge como propuesta de la patronal trimestral, habíamos planteado también aumentos para el mes de abril y se sostiene en el mes de mayo, si bien es cierto que hemos pedido un aumento superior al 20 para el primer semestre, surge el 22, pero pagaderos en 10 que ya se abonó en marzo y 12 en mayo. También seguimos insistiendo con la devolución de la idea de contados por paro que no está contemplada en esta propuesta. Y bueno, estas cuestiones obviamente constan en acta porque son planteos reivindicativos en estos sindicatos. ¿Te parece una propuesta atractiva esto de la cláusula gatillo trimestral en el segundo semestre? Uno tiene que ser muy prudente para emitir juicios de valor respecto a la propuesta, por lo que dije al principio que nuestro máximo regalo de gobierno es el Congreso. Lo que es cierto es que la propuesta de cláusulas automáticas es lo que venimos demandando los distintos sindicatos, tanto públicos como privados, porque en este contexto inflacional imparable lo único que nos permite no perder respecto a la inflación son las cláusulas de actualización. Porque todavía no podemos hablar, y esto ocurre hace dos o tres años, de aumento salarial real, no estamos hablando de aumento, estamos hablando de cláusulas que permitan no perder respecto al proceso inflacionario. Pero bueno, serán los compañeros, insisto, los que en las escuelas definirán acerca de la aceptación o el rechazo. Gracias por ver el video.